¿Qué tal amigos de Casa Soto Alcance de Jalapa? Yo soy Juan Carlos Cisneros y espero que se encuentren realmente bien. El día de hoy vamos a conocer una casa ubicada a 3 minutos de Arco Sur y a 5 minutos de Walmart Plaza Patio. Esta casa se encuentra ubicada en el fraccionamiento Las Fuentes y como te darás cuenta, cuenta con una hermosa fachaleta de piedra aparente. La cochera es para dos vehículos y tiene un portón automatizado de aluminio en color plata. Cabe destacar que en esta cochera tenemos integrada lo que es una cisterna de 15 mil litros. A continuación tenemos un medio baño a un costado de la cochera y a un costado de este tenemos un espacio de bodega, que en este caso lo ocupan como un mini gimnasio. Ya estando dentro de la casa tenemos nuestro espacio de la sala. Estoy seguro que te das cuenta que tiene un excelente espacio. Las lámparas son nuevas al igual que el piso. Ahora, en el comedor también tenemos un excelente espacio. Como te darás cuenta, existe un comedor de 6 sillas y cabe perfectamente a un costado de una alacena. Adicional a esto tenemos un espacio que te puede funcionar como un estudio o bien como una bodega, como lo estás viendo en este momento. También tenemos dos espacios que te sirven como cubo de luz. Anteriormente eran áreas de servicio, pero la ventaja es que ahora la tenemos en la azotea con una muy bella área de tendido que verás más adelante. Otro plus que tendremos en esta casa es de que te la entregaremos tanto como con la estufa de 30 pulgadas, es decir de 6 quemadores. Su campana de acero inoxidable y cristal templado y obviamente su mueble de cocina integral. Ahora estamos en el segundo nivel. Esta es la habitación principal y estoy seguro que no te puedes quejar de su gran espacio. Como te darás cuenta, cabe perfectamente una cama king size, más sus muebles como son los burós, un sofá, entre otros. Y si eres de las personas a las que les gusta comprar demasiada ropa, demasiados zapatos, entre otros, estoy seguro que este vestidor de la recámara principal te va a encantar. Y a un costado, o más bien en medio de una segunda habitación tenemos un baño completo, el cual te darás cuenta, cuenta ya con su cancelería y se encuentra completamente forrado. Estoy seguro que tus hijos también querrán tener su propia habitación, por eso esta casa te ofrece dos habitaciones con su closet, obviamente ya armado de madera. Si te das cuenta, cabe perfectamente una cama matrimonial y aparte tienes espacio para poner incluso su propio mini estudio. Esto quiere decir que en total tenemos tres habitaciones y eso no es todo. La tercera habitación de mediano tamaño incluye su propio baño completo. Entonces ya estamos hablando que tenemos dos baños completos en el segundo nivel y un baño completo en el primer nivel junto al medio baño de la cochera. Ahora estamos en el roof garden, como te darás cuenta, se encuentra completamente forrado para que ya no tengas que estar impermeabilizando. Puedes usar esta área para tus reuniones familiares y adicional a esto tenemos un tanque de gas estacionario y tutinaco de 1,100 litros, aparte de la cisterna que ya te había mencionado con anterioridad. Y por último tu área de lavado, en donde existen tomas de agua fría, caliente y obviamente de gas para tu secadora. Si te gustó este video no olvides dejar tu like, comenta que fue lo que más te gustó de esta casa y comparte con todos tus amigos. Y recuerda... En Corporativo Garces sí encuentro casa.